Música Estoy cambiando de formalidades Creo haber cambiado hasta la forma de pensar Evidentemente hay algo que no estamos conjugando Estaba pensando volver a cambiar Es demasiado tarde para querer ver salir la luz del sol Pero que pensabas mujer Que estaba todo dispuesto para ti Y es que debo comprender la situación La perdición comienza en ti Pero como puedo saberlo Si así me gusta así Tengo tantas ganas de caer Tan bajo para renacer Música En este entierro Nadie se compadece Y es que Hay demasiada oscuridad Y nadie juzga a nadie como un pecador Aquí nadie juzga a nadie Aquí todos son traidores Música Evidentemente Hay algo que no se entiende Música ¿Qué quieres dar? Tus ganas de cargar Una pena más Música ¿Qué quieres dar? Música Tus ganas de cargar Una pena más Música 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 Música